El Evangelio de San Juan Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Domingo 28 de abril, quinto domingo de Pascua. La liturgia nos presenta el Evangelio de San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La antropología revelada nos enseña que el ser humano se siente pleno cuando experimenta que su vida tiene un sentido y que da frutos duraderos. Un hombre o una mujer a quienes sus padres ricos le dan todo sin esfuerzo experimentará que su vida no tiene sentido. Los planes sociales son una ayuda material, pero no pueden durar para siempre, porque esto hunde a la persona en una espiral descendente de sensación de indignidad y desvalorización. Un deportista u otra persona que hizo una gran fortuna, al jubilarse, tiene necesidad, sea consciente o no, de encontrar otros modos de dar frutos y contribuir al bien social. Por lo cual, en ocasiones, el divino viñador poda aquellas partes de nuestra vida que no producen frutos. Él conoce todo lo que aún podemos dar y nos anima a que las raíces más profundas de nuestra identidad se hundan en la tierra de su divino corazón, a fin de nutrirnos de la riqueza de su espíritu y que lleguemos a desarrollar todo nuestro potencial. Una manera de dar abundantes frutos, una manera de encontrarle el sentido a nuestra vida, es con un verbo que aparece muchas veces en este evangelio, y es permanecer. Si permanecemos en Dios, si permanecemos unidos a Jesús, pues seguramente daremos muchísimos frutos, porque será Dios mismo obrando en nuestras vidas. Por eso la clave también está en permanecer. Permanecer con Dios, permanecer en nuestra oración, permanecer en aquellos propósitos que nosotros mismos nos proponemos, pero que sentimos que Dios nos pide. Entonces, por un lado, esta permanencia, y por otro lado, permitirle a Dios que Él nos pide. Permitirle que Él vaya a aquellos rincones de nuestra vida, de nuestro corazón, que Él vaya también ordenando y podando aquellas ramas que son necesarias, que el Señor las corte para que podamos dar frutos abundantes. Y por supuesto, a veces viene la humillación, viene la tristeza, el dolor, por esa poda, por ese corte, pero luego vendrán esos frutos abundantes, esas bendiciones de Dios. Por eso, ánimo y a permanecer en la presencia de Dios. Te invito que en esta semana puedas discernir diariamente las motivaciones de tus acciones, a fin de no buscar tu propia complacencia, sino que todo sea para la mayor gloria de Dios y el bien de los demás. Hagamos juntos una oración. Padre amado, divino viñador, deseo estar cada día más unido a ti para dar frutos dulces y abundantes. Ayúdame a descubrir todo lo que tienes que podar en mi vida. Señor, quiero permanecer unido plenamente a ti y a la iglesia para ser un auténtico discípulo misionero. Señor, hoy quiero darte gracias y bendecirte porque tú me acompañas en mi vida, en mi diario andar, y porque es tu gracia la que me sostiene y la que me permite encontrarle un sentido a las cosas que estoy realizando, encontrar el verdadero sentido y gustar profundamente de las cosas más sencillas de la vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra vitalidad, tú eres la sabia que nutre nuestras almas. También, en este día, queremos clamar a tu Espíritu Santo, al Espíritu que da vida, al Espíritu que fortalece, al Espíritu que da dones y carismas. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a nuestra alma, ven a nuestra vida, ven a lo más profundo de nuestro ser, ven a nuestras raíces, sana, fortalece. Ven, Espíritu Santo, y toma todos nuestros recuerdos, toma toda nuestra vida. Espíritu Santo, danos la gracia de poder comprender las Sagradas Escrituras y poder cada día alabar y bendecir a Dios, glorificar a Jesús y que toda nuestra vida sea para mayor gloria de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos, Espíritu Santo, fortalécenos, Espíritu Santo, resucítanos, Espíritu Santo, renuevan nosotros la gracia de Dios, renuevan nosotros el deseo de vivir, renuevan nosotros el deseo de servir a los demás y renuevan nosotros el deseo de dar frutos abundantes en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Amén. María, Madre de la vida, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un feliz y bendecido domingo en familia, que podamos abrir el corazón y consagrar este día a Dios nuestro Señor. Quiero recordarte que en nuestro canal de YouTube, a las 11 horas horario de la Argentina, tendremos el momento de oración y reflexión alimentados con la palabra de Dios. Pido al Señor que te bendiga, a nuestra Madre también que te acompañe, y será hasta mañana, si Dios quiere. Amén. 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 Amén.